...del sector campesino. Bueno, ahora se encuentran en estado de emergencia. Se encuentran haciendo visita de medios, si vale el término, socializando sus demandas. Y es que los sectores de Miluni e Ingenio, más bien la comunidad de Ingenio, que han sido presa de perros salvajes que han atacado a su ganado, lamentablemente no han sido escuchados en sus demandas para el resarcimiento de daños y el dinerito que necesitarían para el repoblamiento animal. Es más, han cuestionado a bloques como los animalistas, que claro, están bien para defender, pero a la hora de la verdad, para interceder o apoyar en estas demandas, que son justas para la sobrevivencia de estas familias, simplemente desaparecen. Comunarios aledaños a Villa Ingenio y Miluni, reclaman que se realice una repoblación del ganado, que perdieron en días pasados. Los sectores denuncian que perros salvajes continúan zondando estas comunidades. ¿Quién defiende a nuestros animales? ¿Quién defiende a nuestras llamas? ¿Quién defiende a nuestras ovejas? ¿Quién defiende a nuestras vaquitas cuando comen a estos animales? Por eso es la protesta y hacemos conocer a todos nuestros hermanos diputados, senadores, que puedan hacer una ley de deshacimiento. También pedimos la modificación de la ley 700, donde incluyan la protección y la seguridad de nuestros animales. Adelantaron que este próximo lunes realizarán una marcha en contra de los animalistas y autoridades que acusaron de biocidio a los comunarios. Queremos convocar a todas las organizaciones sociales, FEJUVE, Central Obrera Regional del Alto, gremiales, a todos, a 20 provincias inclusive, estamos convocando y invitando para el día lunes a las 8 en punto de la mañana, concentración en la cervecería, donde vamos a hacer una marcha de protesta, para hacer conocer todas las verdades, para que nosotros podamos ir ante el Ministerio Público, ante la Cámara de Senados, para hacer conocer nuestro punto de vista, nuestra preocupación. Bueno, aquí, sin embargo, no se trata de quienes quieren a los animalitos y quienes no quieren, se trata de un tema o de un problema, amigos, que tiene que ver con cuáles van a ser las políticas de protección al ganado que se encuentra en estos sectores, desde diferentes instituciones, especialmente en el municipio, si lo señalaban, pero esperaremos, esta movilización bajará a La Paz, se desarrollará el lunes en la mañana y me temo que el centro paseño se verá también saturado por este tipo de marchas tempraneras. Bueno, eso es todo por ahora, mi estimado Douglas. Bien, muchísimas gracias, Roger, vamos a estar pendientes entonces de lo que está pasando.